Esta es la primera sesión ordinaria luego del proceso electoral y aprovecho, antes de referirme a la forma del secretario, para felicitar primero a todo el que participó en el proceso, que fue un proceso difícil y fuerte, y todo el que demostró esfuerzo de equipo, de familia, a todos los que participaron en el proceso. Y en especial a los que les sentaron reelectos de Consejo, lo puedo mencionar por su nombre, cuatro personas, doctora Germina Rodés, Osvaldo Cruz Valls, Jané Concepción, Joana Botellos, y por supuesto felicitar también a nuestra colega pendidora, Ney Bonilla, quien es vice-herlandesa electa. Y ya le hemos deseado públicamente felicitaciones, y la mejor de las gestiones en el éxito para el verificio en el éxito. Entonces nosotros, los demás que no mencioné, por supuesto, somos regidores salientes en los próximos días, el próximo 24 de abril. Y pienso que hay que agradecer a la Romana la oportunidad que nos dio de representar y de servir. Y quiero decir, para entrar en contenido, que los que van a seguir aquí, deben seguir con dignidad, seguir con igual, con dignidad. Los que vamos a salir, debemos salir con dignidad. Escuchando el informe, y no voy a cargar a mi querido profesor, que lo conoció en los años 90, en el ICO de García Mella, no voy a cargar a mi querido profesor Marcelino Guerrero, de una situación que a él lo enviaba, y que no es la primera vez que lo hace, que viene y lo hace de manera responsable, pero a él no le voy a cargar cierta irresponsabilidad de un supuesto informe, para nada. Él está cumpliendo nuestro rol en su deber. La última vez que vimos a la señora alcaldesa aquí, y esto la cuenta, nosotros en el mes de septiembre, fue de aquel lado, este salón no estaba habilitado, fue en su lugar. Si buscamos en el registro, la última sesión, agosto, septiembre. De ahí para acá, o no había sesión, no ha estado presente. Y escuchar un informe, cuando me hablan de una fiesta navideña, terminando hoy febrero, y que se recorre una basura, en diciembre, y que te repiten la frase, recogida de basura, recogida de basura, como si eso fue algo especial, y no fueron obligaciones de todos los días. Y me menciona, el señor secretario, un informe, el semáforo de la Camaño, como viene, en la apertura que se hizo. Usted me habla de un semáforo inteligente. Uno. A ese semáforo le dieron 5 minutos, 5 segundos, en la dirección, el informe, el informe, de la Camaño, 7 segundos, en dirección, este o este, me explico, saliendo de Pisceria, hacia Romana de Lodeo. Y eso lo hemos reportado, personalmente, directamente, y, por los medios de comunicación, que trabajamos. 7 segundos, no da para 4 vehículos cruzados. Y no ha habido forma. No ha habido forma. Pero las últimas veces que pasé por ahí, el semáforo no estaba funcionando en ninguna de las piezas. Entonces, se muestra como un logro. Esa abertura ahí, es un logro de esta gestión. Oportuna y conveniente. Pusieron el semáforo meses después. Hubo varios accidentes. Exhiben ahora como logro. Ese semáforo, la colocación, ciertamente, es positivo. Reportamos que tiene 7 segundos para una ría. Y las últimas veces que he pasado por ahí, digo, sé, voy a diario. No estaba funcionando las dos últimas veces que pasó. Eso hay que tomarlo también en cuenta, respecto al informe. Pudiera verse como normal, en una gestión que sale, ¿qué concluye? Como que uno baja en la cuatria. Como es que así. Ha habido, en los últimos 15 días, y hoy estamos a 29, terminando febrero, ha habido en los últimos 15 días, una baja en la calidad del servicio de la recogida de la basura. Hay basura acumulada más de lo normal, y más del promedio, y más de lo acostumbrado. Pero no debería eso pasar, porque es un contrato que tenemos con la compañía. En enero y febrero se le pagó más a la compañía. Yo entiendo que si estamos en campaña, no sale más deprán y se puede matar. Vamos a decir que eso es normal. Lo que yo creo que no es normal, es el que dar el servicio de la recogida de la basura. Y tampoco es normal, porque las nuevas autoridades que van a entrar en abril, no están en ejercicio. No podemos juntar con ellos. La responsabilidad de los dos jueces es el 24 de abril, a las 11 de la mañana. Estoy hablando del informe, colega, perdón. Estoy hablando del informe. El tema de la basura no puede convertirse en una situación de aquí a 24 de abril. No. Porque se está pagando mes por mes. 4 millones y 550 mil pesos. Y los cambios deben mínimamente. Es el mínimo. Nosotros no vamos a hacer maña de aquí a abril. Es lo mínimo que podemos hacer. Entregalo a la nueva autoridad. Y concluyo con la frase que me sigue. Los que van a seguir, que sigan con dignidad. Y los que vamos a salir de aquí, que sacamos con dignidad en todo el sentido de la palabra. Gracias, presidente. Gracias.